Él es un buen amigo. Listo como pocos. Y sobre todo un gran director. Ahora comprendo las presiones a las que estabas sometido para mantener nuestra línea editorial. No sé cuáles son esas presiones de las que me hablas. No me acuerdo. Pero no me gusta que estés preocupado. ¿Qué te pasa? Tengo que tomar una decisión difícil. Por el bien de tu semanario. Necesitamos aumentar las ventas cuanto antes. Y la única manera de conseguirlo es incorporar contenido amarillista. Como este artículo sobre la seguridad de los aviones, ¿no? Así es. Pero sin convertirnos en aquello que siempre hemos criticado. Ah. Cuando tú eres el director de la revista seguro que encontrarás el punto medio. A mí me pasa algo parecido con la rehabilitación. No soporto verme impedido. Y solo quiero recuperarme. Pero hay una delgada línea entre ejercitarse y... ¿Cómo se dice? Esforzarse. Hay que medir las fuerzas. Como en una carrera de fondo. Eso es. Eso es. O sea, no debemos renunciar al periodismo riguroso y comprometido. Hay que encontrar el equilibrio. No, no debemos renunciar al periodismo. No, no debemos renunciar al periodismo. Gracias.